Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De esta manera respondió Chacho Gaitán al preguntarle sobre el escándalo que protagoniza, pues una revista de circulación nacional aseguró que el músico bebía más de 3 millones de pesos para poder pagar los servicios de una clínica de rehabilitación debido a un problema de drogas y alcohol. Bueno, siempre uno está expuesto a comentarios buenos, comentarios malos, y pues yo no tengo nada que hablar al respecto. Nos reveló si ha pensado en demandar a la publicación que lo está difamando. No, nada, no tengo nada que hablar al respecto. Te digo que siempre cuando uno está en la vitrina, hay comentarios buenos y malos, no tengo nada que hablar sobre el azul, no tengo nada que hablar sobre el azul. Sin embargo, el integrante de Sentidos Opuestos hizo frente a todos estos rumores y sin perder el control, respondió a todos los cuestionamientos de la prensa. Pues mira, siempre hay que tomar las cosas positivamente, siempre el día más importante es el día de hoy, estando aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues siempre dando la cara y viviendo como siempre hemos vivido. ¿Vas a mantenido informado? Por supuesto, siempre, siempre, porque hay muchas cosas de la farándula y todas esas ondas de la industria del disco que ya cambió totalmente, ya son otras maneras de llegar a la gente. Informó Mariana Cepero.